¿Qué es lo que ellos hicieron? Esa lógica de los timbreos es una lógica de igualación de ese dirigente desigual a la sociedad. Un ciudadano es alguien que habla, que le habla a la política y sobre todo le habla en términos individuales. O sea, es un ciudadano individual. Y ahí lo que pasa, y eso el macrismo lo utiliza mucho, lo que hacen es escindir lo colectivo de lo democrático. Lo democrático pasa a ser un conjunto infinito de prácticas individuales y lo colectivo pasa a ser algo cuestionado. Porque lo colectivo es el mundo del choripán, el mundo de los micros. Construyen su identidad por contraste. O sea, el macrismo es más un antiquisnerismo que una identidad positiva. ¿Cómo hace este personaje que se para en el lugar de la moral, de la anticorrupción, siendo él alguien que porta más de 40 denuncias de corrupción? Y básicamente porque hay un actor externo, y ahí Carrió juega un rol muy importante, que le da la dimensión moral desde afuera. Por eso Carrió puede hacerse la loca como se hace y apretar a medio macrismo y qué sé yo. En Carrió, la verdad es una producción de ella misma, no de las instituciones. Es paradójico, porque le da dimensión moral al macrismo, supuestamente le da republicanismo, cuando es alguien que efectivamente tiene contenidos republicanos, pero procedimientos absolutamente antirepublicanos. Yo he escuchado decir que, por ejemplo, Trump ganó por las redes sociales. No, no, Trump ganó porque hay un sector de la clase obrera norteamericana que no tiene destino en el marco de la globalización financiera. Porque si no, ese factor tecnológico, que son las redes, pasa a eliminar todo el otro conjunto de variables. Ya no hay variables económicas, ni sociales, ni ideológicas, ni culturales. Es un elemento tecnológico que decide quién gana y quién gana. ¿Y quién pierde? No creo que sea así. Sería más fácil y mejor, porque sería más simple. Habría que dotarse de redes sociales y listo. Twitter en la Argentina es el 7% de la población. 7% de la población. Y vota el 70% de la población. Facebook es más masivo. Muy bien, en la Argentina se supone que hay 27 millones de cuentas. Activas, se supone que hay el 25% de esos 27 millones. Porque ahora estamos hablando de alrededor de 11, 12 millones de cuentas de Facebook. Si vos estás en una fanpage, como Facebook quiere que vos le des dinero, cada mensaje que pones en escena lo distribuyen un 3% de tu base. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que están bien las redes, cuidado, las redes solas no. Por supuesto que los medios masivos son importantes, por supuesto que las redes son importantes. Ahora, el tema de la construcción social, de la construcción territorial, sigue teniendo la misma importancia de antes.